Y sinceramente muchísima emoción. Es una emoción, es algo que realmente esperaba la comunidad, es una necesidad de la comunidad, ya que hay familias que se trasladan a otros barrios para poder asistir. Así que esto es una obra más, un estado presente, donde realmente hay una necesidad, hay un jardín y hay una atención. Así que las familias, la comunidad en sí, están muy contentos, muy alegres. Los niños, estamos iniciando recién y estamos contando actualmente con una matrícula más o menos de 50 niños. Y me parece algo hermoso para trabajar con nuestros niños, es excelente, es muy lindo el edificio, estamos muy contentas en el nuevo edificio, en la nueva institución. ¿Esperaba esta nueva casa para ejercer la docencia? Sí, sí, me esperaba. ¿En qué sala trabaja? Sala de 5 años, sección A, sala roja. Estamos muy contentas con este nuevo edificio, gracias, muchas gracias a nuestro señor gobernador, porque es un edificio soñado, tanto para la comunidad como para los niños. Estoy feliz por esta nueva institución, o sea, acá hay un gran equipo, un plantel docente, un equipo de conducción maravilloso, un equipo humano, que la comunidad de acá va a necesitar y vamos a estar nosotros al pie de todos para darle lo mejor de nosotros. Nos estamos conociendo a pesar que ya nos conocemos en capacitaciones o en algunos encuentros, pero compartir acá con las docentes es algo nuevo, así que un desafío total. Felices de este nuevo establecimiento educativo. ¿Cómo van a esperar que más niños y niñas formen parte de la matrícula escolar? Por supuesto, claro que sí, tenemos la verdad una matrícula impresionante, pero con las docentes que contamos ahora en la institución, somos pocas, pero de a poco vamos a ir aumentando el plantel docente, porque la matrícula es impresionante. Hasta nosotras nos sorprendimos que íbamos a tener tanta demanda de niños, tanto de 4 como de 5 años. Tía, tengo sobrinos que van a venir al jardín, y también soy vecina porque vivo muy cerquita acá del jardín. ¿Qué te parece este nuevo jardín para tu sobrinito, que venga justamente a ser parte de la matrícula escolar? Estamos muy contentos, la verdad, también muy emocionados, la verdad que es algo muy lindo para toda la comunidad acá del barrio. También estoy muy emocionada por mis sobrinos, porque ellos están locos ya que quieren venir a su jardín, como vivimos acá atrás, entonces están desesperados ya que quieren venir. Y no, y esto nos parece muy lindo, la verdad que es algo que soñábamos, pero no pensamos que iba a ser tan rápido. La verdad que muy contenta. Gracias. 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 Gracias.